En este momento la empresa está parada, no hay nadie en la empresa, pero bueno, si sigue en esta situación, sí la empresa definitivamente va a tener que cerrar. ¿Cuántas familias son las personas que están? Somos directamente 80 empleados. Después hay 300 empleados directos, más toda la cadena de vendedores que venden nuestras marcas, ya que nosotros somos fabricantes, que asciende a 500 más o menos, 500 empleados. Es una situación que impactó en todo el país. Sí, sí, sí. A ver, en realidad la cautelar, el único lugar que se está rechazando es acá en Santa Fe. En los únicos lugares sigue funcionando bien, por eso esta movilización y el reclamo, porque queremos que se apruebe la misma cautelar que en las otras provincias. Decía, sin respuesta de lo que fue la última movilización, por lo menos aquí en Santa Fe, ¿no hubo ningún acercamiento? No tenemos respuesta, lo único que nos dijeron es que sí el rechazo de la estampilla, que es el insumo primordial que tenemos. A ver, no es un insumo más que podemos ir a otro proveedor. La estampilla solamente la provee de la AFIP, así que dependemos de ellos para poder trabajar. No es solo Santa Fe, están los colegas de Rosario también. Son 500 familias directas que se quedan sin trabajo y muchísimas más indirectas, por eso queremos una resolución inmediata. ¿Y entienden los motivos? Los motivos, digamos, que la verdad no se entienden, porque en otras provincias, como te decía, están trabajando perfectamente con la medida cautelar y a nosotros hace 6 meses no la tienen frenada en la justicia de Santa Fe. ¿Qué va a suceder si esto no tiene ningún tipo de respuesta? Y no nos queda otra medida más que seguir haciendo estas acciones, que no nos gusta, porque nos gustaría estar trabajando en nuestros puestos de trabajo, pero no tenemos otra opción.